Y Alfredo, junto con el equipo verde, eligieron galletitas, cookies. Bueno, realizada la entrega, vamos a comenzar con la devolución. ¿Chris? Peque, sin dudas, transpiraste la camiseta. Sí, siempre, ¿eh? No, pero hoy más que nunca, me parece. El jueves más exigido. El jefe de cocina, en el día de hoy, en un jueves, dulce y libre. Todas le tocaron a Peque. La verdad que a veces cuando uno le da libertad es un poquito más difícil. Contame vos el nivel de satisfacción, tu nivel de satisfacción sobre tus muffins. ¿Estás contento? Sí, estoy contento porque salieron bien cocidos, llegamos a enfriar y entonces la... ¿Vos crees que son elegantes, muestran técnicas, delicados, sofisticados, creativos? Sí, tienen un poco del sello nuestro, más vale el mío, que es bastante rústico, pero son petit, fíjate, son lindos. Son un montón también. Estos muffins que los arrancó Tute. Los arrancó Tute, están llenos de sabor. Llenos de sabor. Impresionante. Están mortales. Hay que reconocerles al equipo rojo que el sabores son unos maestros. Están llenos de arándanos por adentro, están muy húmedos, está rico el muffin, lo digamos... El bizcocho está muy bueno y los sabores. A mí, en una competencia, a este nivel, que le pongan granas de cumpleaños, no me parece tanto... Usted tiene un problema personal con la grana, Peter Sánchez. Porque cada vez que... ¿No, Feli? Convengamos que no es algo de la alta cocina para lucirse, agarrar las granas es para el cumpleaños. Es, Feli, como dijo ayer el estatuto de la vida, ¿no? Sí, su estatuto, sí. Claro. Ahí no, no están las granas. No, granas no. Granas, no. Pero, ¿están ricos o no? Están muy sabrosos, me encantan. Me quedo tranquilo. Quédate con eso, Peque. Feli. Bueno, Peque, sí. Cuando decís, llegaron a enfriar, ¿qué? Se llegó a enfriar, nada. Están calientes, hirviendo. Estaban, saqué del horno, fueron al abatidor. No, y la crema por lo menos todavía no se derritió. Yo pensé que le iba a poner y se iba a derretir, pero no, cuando saqué el abatidor estaba bastante... Ah, no, no. Por fuera estaba anti... ¿Cómo están? Hirviendo. Hirviendo, ¿están? Abrí, salió humo. Sí. Durmió poco, Peque. Bueno, yo me refería a que se enfriaron por arriba para poner la crema, por lo menos. No, pero soy sincera cuando duermo poco, ¿eh? Están calientes, sí. Sí. Pero por fuera están fríos. No se derritió, por lo menos. No, sí, bueno, está bien. Están calientes, qué sé yo, no sé dónde están fríos. Sí, están calientes. Igualmente, hay cantidad, están esponjosos, están rellenos de arándanos y tienen cantidad de arándanos también. El frosting es rico, sabroso. Pero bueno, es un día donde también queremos ver el desafío. Y en el desafío está para mí también la presentación. Sí. Y creo que en la presentación no están al nivel de lo que yo me imaginaba o las expectativas que yo tenía. Así lo que veo es algo que ya vi varias veces en el programa. Y que están ricos y cumplen una consigna, si lo hubiese. Pero yo quería algo más. Perfecto. Gracias, en fin. Peque, en el concepto, en la idea me parece bueno. Bueno, las granas como son coloradas, igual que la frutilla, igual que el relleno, me parece que son válidas. Que es una decoración. Vale, vale, vale. Pero me parece que es una decoración pertinente a esta ocasión. Pertinente. Y que no siempre... Y están muy de moda ahora las granas, nuevamente, en todas las totas. El mismo color del pirotín. El mismo color del pirotín. El mismo color del equipo. El mismo color del equipo rojo. Gracias, Feli. Me felicito a porta. La verdad que la única que no durmía anoche fue Feli, Mauricio. Así que vos concéntrate. Sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que encuentro como tal vez error en lo que es la competencia es que llegó muy caliente. Bueno, bien, bien. Está bien. Llegaron, llegaron con la cantidad. Y cosas a corregir va a haber siempre. El nivel y la exigencia en esta temporada es muy alto. Cerramos la devolución para el equipo rojo. Vamos a ver cómo está la entrada del equipo verde. No es una semana. Bueno, yo quiero sí leuks, no sé qué. Bueno, yo quiero mucho por mí.